Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un top 5 de los míos en el que os quiero recomendar... Recomendar no es, es hablar de 5 libros que para mí son grandes historias que deberían de tener su propia adaptación a película. No es la primera vez que hago este vídeo, dejaré... Quiero decir, he hablado ya de cine y literatura en otras ocasiones, os dejaré algún enlace en la caja de la descripción, porque por si no os lo habéis notado, yo todavía no sé cómo se hace lo de poner like, así que si alguien quiere en los comentarios explayarse y decirme cómo demonios se hace, pues yo que se lo voy a agradecer. Bien, al lío de estos 5, hay algunos que me imagino que son muy esperables para vosotros, pero bueno, espero que estéis de acuerdo mínimamente conmigo si es que habéis leído alguna de estas historias. En primer lugar, una adaptación que me gustaría ver, y sobre todo ahora que estoy en plena fiebre coreana, como os llevo diciendo últimamente, me gustaría mucho ver una adaptación de Actos Humanos, el libro de Han Kang. Me gustaría verla porque es un libro de historias pequeñas, que nos habla de un momento puntual de la historia de Corea de los años 80, en la que hubo como una mega represión. Bueno, a mí me parece un caso increíblemente fuerte, porque hubo una masacre que no trascendiese. Bueno, yo entiendo que las noticias en los 80, pues igual no eran tan internacionales como lo son ahora, pero bueno, me parece un hecho lo suficientemente gordo como para que yo tuviese por lo menos una mínima idea. Yo he estudiado Historia, no he estudiado Historia de Asia, pero bueno, he estudiado Historia a varios niveles a lo largo de mi vida. Quiero decir, en la universidad he estudiado Historia, en concreto a nivel político, me parecía algo lo suficientemente destacable como para que en algún momento alguien me lo hubiera mencionado. Pero yo hasta, os lo juro, hasta que leí el libro de Han Kang, no tenía ni idea. Me encanta cómo está ese libro enfocado, cómo hay historias de todo tipo. Son todas trágicas, porque están, lógicamente, ambientadas en un momento terrorífico. Tenemos desde la historia de un fantasma, la historia de alguien al que apresan, alguien que lo pierde prácticamente todo. Bueno, son pequeñas historias que de alguna forma están encadenadas por el suceso principal. Y no sé, me parece una historia que es entretenida, que es curiosa por el momento que representan y que estaría genial ver encadenada a eso, las pequeñas historias una detrás de la otra y podría ser una película muy entretenida. Y me parece que tiene el argumento y el guión ya prácticamente hecho para dar una película chula. Después, en segundo lugar, he puesto El secreto de Donatar, que no creo que os sorprenda mucho que yo quiera ver una película del secreto. Pero cuando os cuente otra cosa, igual ya os sorprende un poco más. Yo he visto, no hace demasiado tiempo, hace unos meses, vi El Gilguero, la adaptación que hicieron, que me parece un truño. Vamos, o sea... Podría hacer un vídeo de Satán hablando de esa película, de cómo la han adaptado, cómo han hecho lo que les ha dado la santa gana. Yo al principio, cuando vi el cartel y vi los protagonistas, los actores que habían elegido, dije yo, ¡guau! Peliculón de Librazo, va a ser una maravilla. Y fue una decepción terrible. Y en este caso no fue por el hype, porque no es una buena adaptación. No me gustó en absoluto. El papel que le dan a la madre de la novia, no me gustó nada. Yo creo que lo único que se salva de toda la película es el actor que hace del amigo ruso del protagonista, porque el resto de verdad no transmite lo que transmite el libro, no está contado de una forma ágil. Yo qué sé, el libro tiene mil páginas y se hace súper entretenido y la película, no sé si son dos horas y se hace un coñazo infernal. No sé, bueno, el caso, que a mí me gustaría ver una adaptación del secreto, pero que no se pareciese a la adaptación del jilguero ni en el blanco de los ojos. Vamos a ver, el secreto, yo siempre digo que me gusta mucho la historia que cuenta de los hermanos, porque me parece lo más destacable del libro, pero esa no es la parte protagónica del libro, porque yo siempre lo digo y parece que el libro va de unos hermanos como malignos y no es esa la trama, en absoluto. Va de un grupo de amigos que son un poco elitistas a nivel cultureta. Tenemos un protagonista que a mí personalmente no me caía nada bien, que eso es algo genial, que Donatar consigue, que incluso con un protagonista que no te caiga bien, te encante la historia en general, es un thriller, podría ser una película muy muy entretenida y desde luego yo creo personalmente si le dieran una parte más principal a los hermanos sería todavía más genial, porque los hermanos tienen una relación como incestuosa, rarísima, de manipulación y para mí son los personajes más interesantes de la historia, aunque la historia, el thriller, todo lo que ocurre con uno de los amigos que pertenece al grupo es lo interesante y lo genial. Sin duda hay mucho a destacar y se podrían hacer como pequeñas historias dentro de la historia general para hacer una película súper redonda. Después, en tercer lugar, he puesto La historia del amor que también es otra película, o sea, otra adaptación que me imagino que cualquiera que me conozca un poco lo prevé. Creo que daría genial una adaptación si la hicieran los franceses. La historia del amor para mí es una película francesa. Esto igual no tiene mucho sentido para vosotros, pero es como yo veo el cine francés, la representación del cine francés creo que se adaptaría muy bien a este estilo de señor mayor, historia de señor mayor, historia de amor, historia de guerra, de posguerra, más bien, de drama, esa parte, y la parte de la niña, no sé, yo me lo imagino todo muy afrancesado, lo que pasa que la ambientación está ubicada la del libro en Nueva York, pero bueno, yo creo que eso se podría prescindir tranquilamente de la ambientación general y hacer una historia muy chula, una película muy chula, pero ya os digo, afrancesada, no sé si me explico y me entendéis, pero bueno, si no preguntadme en los comentarios a ver si me explico mejor. Después, en cuarto lugar, una adaptación que me gustaría muchísimo ver sería la de Canciones de Amor a quemarropa. Esta tendría que ser una película súper yankee y con una banda sonora espectacular, porque yo lo estaba leyendo y me estaba montando la película yo sola en la cabeza con la música, con el fondo, con los protagonistas, o sea, yo ya tengo unas imágenes muy claras, igual una adaptación no le haría toda la justicia a lo que yo ya me he montado en la cabeza, pero creo que sería una película sobre la amistad muy genial, pero que habría que hacerla con mucho cuidado, porque creo que es una historia que puede tender al aburrimiento, no porque el libro sea aburrido, el libro es genial, el libro es una obra de arte, yo os he hablado mil veces de lo maravilloso que es ese libro y de la empatía que sientes con todos los protagonistas, cómo van creciendo, cómo su amistad va evolucionando, cómo hay enfrentamientos, un poco de todo, es una genialidad, pero la adaptación tendría que hacerse con mucho cuidado, porque podría fácilmente convertirse en algo aburrido, porque no deja de ser una historia, el desarrollo de una historia de una amistad sin grandes altibajos, quiero decir, hay algunas partes, algunas secuencias podríamos decir, con más emoción, pero en general no es una historia en la que estés con el corazón así en un puño, entonces habría que hacer la adaptación con cuidado, pero yo me moriría, si hacen una adaptación estaría deseando verla y con mil ojos en ella. Y en último lugar he puesto Las hijas de Galia, que me parece necesaria esa adaptación, me parece necesario que vuelvan a editar ese libro, porque conseguir ese libro es imposible, yo lo conseguí a través de la biblioteca de Galicia, o sea, la red de bibliotecas de Galicia, porque el libro solamente lo tenían en una biblioteca en La Coruña y en una biblioteca en Santiago de Compostela y en ningún sitio más. Si lo quieres comprar en Iberlibro, por ejemplo, que lo tienen, te puedes gastar tranquilamente en el libro 40 euros y no es un libro de 40 euros ni mucho menos, es un gran libro pero no cuesta, o sea, es una locura eso y entonces yo creo que deberían reeditarlo, además es un libro feminista, quiero decir, creo que vendería, fácilmente vendería, lo que pasa que me imagino que sea un problema de derechos porque si no, yo no entiendo cómo ese libro no está republicado. El caso, Las hijas de Galia, para los que no lo sepáis, es una historia en la que el mundo, es el mundo al revés, es en los años 70, está ambientada en los años 70. Yo si hiciera la adaptación, creo que haría una adaptación más moderna, quiero decir, igual la ambientaría en la actualidad, creo que el tiempo no es, no hace traba, no molesta a la historia, aunque lo cambies. Y en este mundo al revés, los hombres tienen el papel de las mujeres y las mujeres tienen el papel de los hombres, a todos los niveles. Y es tan revelador ese libro, o sea, porque tú te crees feminista, o en mi caso yo me creo feminista, y leyendo el libro yo no salía de mi asombro, de ciertos comportamientos que yo tengo en mi día a día y que no soy consciente de lo machistas que son, o sea, de cómo mi comportamiento del día a día, que yo me creo muy feminista, no es tan feminista ni mucho menos, porque es algo que tienes como que te lo han tatuado y tú te comportas de una manera sin darte cuenta apenas. Y es, estás leyendo el libro y ves cosas que hacen los hombres y las encuentras ridículas. Dices, pero ¿por qué va a hacer este hombre esta ridiculez? Porque está en el papel de una mujer. Y entonces te choca, te da en las narices y dices, tu madre del señor, o sea, ¿esto qué es? Esto es la realidad, esto es lo que yo vivo. Bueno, es tremendo, el libro es buenísimo. Quiero decir, no diría que es tan bueno a nivel literatura pura y dura, quiero decir, tampoco está escrito de una manera fabulosa y fantasiosa y genial, pero la historia es tan buena que por eso yo creo que daría una adaptación todavía mejor. O sea, sería una película genial y una película que yo vería con muchas ganas y que yo creo que se difundiría con mucha facilidad también. Y nada, estos son mis cinco libros, mis cinco adaptaciones que yo haría, si pudiera, de libro a película. Me gustaría saber cuáles son los libros que a vosotros os gustaría ver en la gran pantalla y nada más, cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. ¡Adiós!